¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y analizando este video. Les comento rápidamente que acá estamos, como ustedes pueden darse cuenta, estamos en la marina seca junto a todas las lanchas y todos los barcos que tenemos acá de este lado. Pero les comento amigos y suscriptores de este bello canal que está lloviendo, nos tocó la tormenta en las costas de Quintana Roo, una tormenta muy fea y pues bueno, el detalle está aquí de que yo le digo a esta lluviecita espanta trabajadores porque aquí los chavos no pueden trabajar debajo de la lluvia dada la situación de la máquina de soldar. Y pues bueno, les comento rápidamente, aquí tenemos un pequeño trabajito rapidito, estamos reparando este toldito ya que estaba en este sitio, el toldito estaba colocado pero vino un viento muy fuerte y pues lo voló, lo voló con todo y lona y lo enchuecó. Al final de cuentas, pues bueno, el cliente aquí nos dice, mira, no quiero que me hagas algo nuevo, solamente repáramelo y déjamelo como estaba porque al final de cuentas el toldo sigue sirviendo. Entonces, lo que aquí estamos haciendo, estimados amigos y suscriptores, es únicamente darle una reparación y lo vamos a dejar fijado al suelo con unos taquetes que nosotros lo conocemos como taquetes de arpón, ya que estos taquetes son muy buenos. Y una vez que entra el taquetito al suelo, pues este ya no sale. Así que pues bueno, aquí estamos con el proceso de reparación de este toldito y pues aquí le estamos resoldando bien las patitas para que pues tenga una mejor seguridad. Y cabe mencionar que este tubo es galvanizado y es de cédula gruesa, entonces sí todavía vale la pena repararlo. Y pues bueno, aquí estamos nosotros trabajando rudamente, no importa el agua, no importa la lluviecita, mientras podamos trabajar, pues vamos a estar al servicio de nuestros clientes. Clientes, recuerden que los clientes son los más importantes para este oficio y ustedes, amigos y suscriptores que nos ven también, para nosotros es muy importante que ustedes vean lo que nosotros hacemos acá en el taller. En este caso, en la Marina, estamos fuera del taller. Y pues bueno, amigos, ya aquí ya como ustedes pueden darse cuenta, ya estamos casi por terminar, ya estamos casi por solamente hacerle unos pequeños agujeros en donde vamos a poner unos pernos y apretar todos estos taquetitos de arpón que les comentaba. Que pues nosotros les tenemos mucha confianza ya que son muy, muy duros. De hecho, también se los recomiendo, estimados amigos, son taquetes de arpón galvanizados de 2 pulgadas por 3 octavos. Y así que pues bueno, aquí estamos con los amigos que no se rajan, ellos dicen que no se rajan, que estamos trabajando, aún así está lloviendo. Y pues bueno, mientras no arrecie la lluvia, nosotros vamos a estar. Y pues bueno, amigos, que les comento que aquí ya estamos terminando. Como pueden darse cuenta, aquí ya le pusimos su tornillo con sus tuercas y aquí ya estamos en el último. Y pues como ustedes pueden darse cuenta, amigos, ya salió el señor sol. Aquí en Quintana Roo, pues este, el clima es muy, es muy loco la verdad. Ya salió el señor sol, como ustedes pueden darse cuenta aquí, ya las nubes ya, ya se dispersaron y estamos con un poquito de sol. Así que ya estamos acostumbrados a este bello clima, porque en realidad cuando llueve, llueve feísimo. Pero cuando hace calor, también, estimados amigos. Pero bueno, no hay nada como vivir en la Riviera Maya. Así que los dejo con esta pequeña imagen. Yo sé que no es algo muy bonito, podemos decirle, porque hace falta la pintura y bueno. Pero les quería comentar y les quería dar también a conocer donde nosotros trabajamos. Así que recuerden darle like a este video, recuerden compartir, recuerden comentar y no olviden que somos Talleres Castillo. Que Dios los bendiga.